Más de 90 comidas al día que se convierten en 150 cuando en el mes de agosto cierran el comedor de La Milagrosa. Ese es uno de los numerosos servicios que ofrece el centro de acogida municipal. Hemos tenido la oportunidad de conocerlo por dentro, visitando sus cocinas, donde cada día luchan por que nadie se quede sin comer, conociendo cómo funciona su comedor y haciendo un recorrido por todas las estancias. Tanto el alcalde como toda la corporación creo que nos sentimos satisfechos del funcionamiento por los trabajadores, por su director, porque se hace una intervención integral con todas estas personas que no tienen techo. Un centro de acogida donde en estos momentos hay dos familias monoparentales viviendo y donde hemos conocido además el resto de habitaciones que están separadas en módulos de hombres y de mujeres. Vienen casi todas pues de una desestructuración de la familia, de una depresión también, de que han entrado en contacto con la droga, con el alcohol. Y bueno, todo eso es lo que se trabaja y yo creo que se hace de una manera muy importante y desde aquí en muchísimas ocasiones se le ha buscado el reencuentro con su familia o incluso que se reincorpore a un trabajo. Los trabajadores sociales nos han contado los talleres que imparten tanto de carpintería como de relajación y de autoestima. El grado de satisfacción es bastante elevado, nosotros estamos muy contentos y ellos pues también participan normalmente en unos 15, entre 15, 18, depende, pero incluso es una demanda de ellos. Ellos nos dicen cuándo vamos a empezar, cuándo vamos... Estamos ahí pues muy contentos con ese taller, ¿no? Y luego está pues el que está habitualmente, que ahí se trabajan también pues temas de carpintería. Además, para todas aquellas familias con hijos hay un servicio especial en el que se les lleva la comida a sus casas para que los pequeños no tengan que pasar por el mal trago de ir al centro de acogida. Sin duda una labor fundamental para ayudar a todos los que lo necesitan. No, 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 no. Gracias.